Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas, y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enriquez. Bienvenidos, amigos, a Compartiendo la Visión, toda la semana trayéndole lo mejor de nuestro mundo cristiano. Espero que se encuentren muy bien en Cristo Jesús. Y estamos escuchando el tema musical, Lo Merecía, ritmo de cuarteto cordobés, aquí en la radio. Escuchas, OVM Radio. Recordando el pasado, pude haberte conocido. Pero no abrí el corazón, y mi vida entera sola se quedó. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Pero tu grande amor me levantó, Señor, amanecido estoy. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Y en cualquier lugar donde vaya yo, te tendré, Señor. Recordando el pasado, pude haberte conocido. Tú que tanto me mirabas, yo te eché al olvido. Sabía cuánto me amabas, y que tu amor era sincero. Pero no abrí el corazón, y mi vida entera sola se quedó. Y pero no abrí el corazón, y mi vida entera sola se quedó. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Pero tu grande amor me levantó, Señor, agradecido estoy. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Pero tu grande amor me levantó, Señor, agradecido estoy. Sufrí, 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 porque el rebelde fui y lo merecía. Y en cualquier lugar donde vaya yo, te tendré, Señor. OVM Radio Amigos, ¿qué les pareció ese tema tan precioso? Bueno, es de nuestro invitado especial. Y él es Pastor Salmista Juan Ochoa. Bienvenido a nuestra familia de Compartiendo la Visión, Pastor. Bueno, para mí les digo que es un gusto estar aquí atrás de la sonda rodeada de OVM Radio. Sí, y bueno, y salir al aire, poder compartir con tanta gente linda de diferentes lugares de este mundo que humanamente sería imposible poder llegar. Pero aquí estamos, aquí estamos dando a conocer nuestra música y es un gusto poder estar con ustedes en esta hora. Para nosotros, Pastor, es una gran bendición tenerlo desde Argentina. Argentina nos acompaña. ¿Cómo está ese bello país? ¿Cómo se siente por allá? Y en estos días, días hermosísimos, un clima espectacular de 25 grados, 23 grados. Estamos con días de sol radiante todos estos días. Gracias a Dios, nos hemos tenido tiempos de tormenta bastante fuertes, pero en este momento podríamos decir que tenemos tiempo apacible aquí en Argentina. Bueno, estamos muy expectantes de traer a tema diferentes tópicos, pero vamos a darle comienzo a lo que es la familia. Bueno, les comento, nosotros, mi familia está constituida por, bueno, mi esposa, Victoria Isabel Moreira. Estamos casados con ella hace 28 años para 29, ¿sí? Y tenemos a nuestro hijo Marcos Ezequiel, de 23 años, que es músico, también es músico, toca en una banda y se llama a una milla más también. Y también Florencia, Florencia es de 18 años, Florencia Milagros. Y ella es una hija de un milagro, tiene el nombre este, justamente fue ese Milagro de Dios. Cuando mi esposa, los médicos decían que no podían tener hijos, oramos, clamamos a Dios, y Dios nos dio la bendición de poder tenerla ella con nosotros luego de haber perdido un bebé. Así es por eso le pusimos Florencia Milagros, 8 años, nuestra hija de 18 años, que es la encargada de multimedia del Ministerio Libre de Cristo también. Así que así está compuesta nuestra familia, somos cuatro, cuatro personas que servimos a Dios en todo lo que podemos servir, servimos. En eventos, en campañas, en todo lo que sea útil para lograr a Dios a través de las ondas radiales, tenemos nuestra propia emisora también, y allí trabajamos juntos. Pastor, muchísimas felicidades, gracias por compartir las conquistas que la mano de Dios, pues le ha permitido tener sus hijos, su ministerio sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, sí, realmente podemos decir que la mano de Dios nos ha bendecido constantemente, estamos con mi esposa casada, bueno, muy jovencitos, nos casamos, y empezamos muy de abajo nuestra vida, en matrimonio, y Dios realmente nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha mostrado realmente que Él es fiel a todas sus promesas, y por eso seguimos adelante sirviendo, en todas las áreas que tengamos que servir, lo hacemos, no, no, tenemos problemas, si tenemos que un día valer la iglesia, lo hacemos, ¿por qué? Porque es un servicio a Dios, Dios nos llamó para servir, y eso es lo que hacemos nosotros siempre, y es lo que le enseñamos a la gente de nuestro ministerio, no estamos para ser servidos, sino para servir, esa es la idea. Qué bueno, pastor, y eso es muy importante reconocerlo y compartirlo con todos nuestros radio oyentes y televidentes, la importancia de servir a Dios, y ahí es donde podemos ver los frutos de todo lo que nosotros sembramos. Ahora, vamos a retrocedernos un poquito en el comienzo donde se encuentra con el Señor Jesús. Bueno, yo me encuentro con el Señor Jesucristo en una etapa muy difícil de mi vida, tenía un problema de depresión hasta el punto que tenía 19 años y ya no quería vivir más, miraba las vías del tren, las ruedas del tren, y las miraba como con cariño ya, porque lo real es que quería tirarme debajo de las ruedas del tren por un problema sentimental, y por esas razones que ya no quería vivir más, hasta que un día un amigo me vino a visitar a casa, me invitó a la iglesia, y cuando le dije que no, porque cuando estuviera bien le iba a ir, pero bueno, uno siempre muy cabezoncita, uno de repente, cuando esté bien, y él me dijo, ¿querés que lleve tu nombre a la iglesia para que doremos? Si querés, le dije, bueno, la cosa que él llevó mi nombre a la iglesia, a los dos días yo fui a la iglesia, y ahí recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi alma, y además nunca jamás me aparté, ya estoy en Cristo, hace 32, 33 años casi que estoy en Cristo, y siempre he estado sirviendo al Señor, Dios cambió, puedo decir que Dios cambió mi lamento en baile, Dios cambió mis aguas amargas en aguas dulces, Él transformó, sí, mi amargura en alegría, realmente hoy puedo decir que después de estar con ganas de tirarme bajo un tren, Dios me ha hecho un hombre con gozo, con alegría, realmente con todo lo que Él sabe dar, cuando nosotros nos evitamos a buscar de Él, a servir de Él, a buscarse de lleno de su Espíritu Santo, Dios nos hace personas poderosas en Dios, y yo me siento que Dios realmente me ha bendecido, me ha favorecido con la esposa que me ha dado, con los hijos que me ha dado, y hoy puedo decir que soy un hombre feliz, soy un hombre feliz gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por su vida, y estamos felices de que haya dado ese paso, y que hoy en día puede glorificar a Dios con su testimonio. Ahora, hábleme un poquito cómo llega Juan Ochoa al pastorado. Como yo al pastorado y conocí, empecé muy de abajo, siendo miembro de una comisión de jóvenes, después siendo diácono por muchísimos años, hasta que después me nombran como pastor de la iglesia, después pastor, y bueno, estamos en la institución, después se abre el Ministerio Libre en Cristo, un ministerio independiente, donde estamos trabajando junto con toda mi familia, y tenemos, gracias a Dios, una iglesia, podríamos decir, pujante, constante desarrollo, total crecimiento, constante. Somos, podríamos decir, un ministerio de salir a la calle, de hacer eventos, campañas evangelísticas, donde trabajamos siempre para ganar almas, no importa donde vayan, después las vidas, si van a otra congregación, eso es lo menos importante, es que las vidas puedan conocer a Cristo, recíbal en su corazón, y eso es lo que más queremos nosotros, no, de poder ganar almas para Cristo. Amén. Pastor, ¿cómo es que llega la música a su vida? Y yo antes de conocer a Cristo, tocaba heavy metal, rock and roll, cuando empecé de joven en la iglesia, escuchaba esa música, me dijeron que no era de Dios, que yo quería hacer un grupo de rock cristiano, y me dijeron que no era de Dios, por ese tiempo era muy legalista, la iglesia evangélica, y bueno, me dijeron que no, y bueno, es como que a poquito, a poquito fui dejando de hacerlo, hasta que aparecieron algunos grupos de rock dulce, podríamos decir, bueno, como Rabito, como otros grupos que fueron saliendo en ese momento, Marcelo Patrono, los diferentes grupos, bueno, yo escuchaba un poquito de ruido allí ya, pero igualmente cantaba los coros en la iglesia, porque yo dirigía los coros en la iglesia por muchos años, fui el director de alabanza de la iglesia, a cargo de todos los músicos, y bueno, así pasaron muchos años, casi 20 años, de estar sirviendo allí también esa área, y así, bueno, empecé, y siempre tuve ganas de grabar algo, algo propio, pero quería hacerlo con excelencia, lo que realmente, fuera hecho a nivel profesional, porque me habían ofrecido dos oportunidades de grabar, pero era con un estudio de grabaciones, de estudio, entonces no quise hacerlo, porque no era lo que yo aspiraba, yo siempre decía, los músicos seculares graban en tremendos estudios, y yo no voy a hablar en el portastudio, hacer algo así nomás, porque creo que para Dios es la excelencia, y si bien mi pasado fue de tocar rock and roll, bueno, un día conocí a un amigo, y digo un amigo, es un hermano dominicano, se llama Félix Soriano, empecé a escuchar el merengue, empecé a escuchar la música melódica del Caribe, me gustó mucho, realmente dice, me pegó, y empecé a cantar esa música, un día le pedí pistas, para cantar esa música, y él me regaló un montón de pistas, empecé a cantar, y así empecé a ese ritmo, empecé a hacer cumbias también, ahí en la iglesia, con los músicos de la iglesia, hasta que salió la posibilidad de poder grabar, en un estudio donde graban músicos seculares, y grabamos en lo que es el síntoma de amor. Vamos a escuchar el próximo tema, Vuelve a ser como ayer, ¿lo podría presentar? Sí, como que no, vamos a estar pasando entonces a escuchar el tema, Vuelve a ser como ayer, un tema musical que tiene el ritmo de cumbia peruana, ¿sí? Hace gente linda, les invito a disfrutar del ritmo de la cumbia peruana, con el tema, Vuelve a ser como ayer. OVM Radio Vuelve a ser como ayer, OVM Radio Vuelve a ser como ayer, y como aquellos días, en que bendecías, a tu pueblo todo, y tu espíritu caía, y como aquel entonces, derrama de tu poder, y como aquel entonces, derrama de tu poder, Señor. ¿Cómo hiciste con María? ¿Cómo hiciste con José? ¿Cómo hiciste con Pablo? ¿También con Bernabé? Así, Señor. Señor, bautízame. Señor, bautízame. Así, Señor. Con lenguas como de fuego, como en el pentecostés, Señor, bautízame. Yo quiero de tu poder, Señor. Como hiciste con María, Como hiciste con José, como hiciste con Pablo, también con Bernabé, así Señor, Señor bautízame, así Señor, Señor bautízame con tu Espíritu Santo, como en el aposento alto, derrama de tu poder, que sople el viento necio, con lenguas como de fuego, como en el Pentecostés, Señor bautízame, yo quiero de tu poder, Señor. Escuchas OVM Radio Bueno amigos, ¿qué les pareció ese bello tema de cumbia peruana? Vuelvo a ser como ayer. Pastor, háblenles sobre este tema, ¿cómo se desarrolló? Este tema, ¿cómo se desarrolló? Resulta que, bueno, este tema lo fui haciendo de a poco y siempre nosotros en las iglesias pentecostales le pedimos a Dios que el Espíritu Santo se derrame, como con lenguas de fuego, como un viento recio, como cuenta la palabra en el libro de Hechos, ¿no? Que el Espíritu Santo dice que se derramó sobre esa gente que estaba allí esperando y, bueno, y los llenó de poder. La palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa fue la idea, de hacer decir, oh Señor, vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que bendecían a tu pueblo todo y tu espíritu caía. La letra lo va diciendo todo, ¿no? Como un poquito parafraseando el texto bíblico, ¿no? Y hablando de toda aquella gente, yo me imagino en ese momento los discípulos del Señor que estaban esperando, porque hubo mucha gente, pero después mucha gente se fue y quedaron solamente aquellos que fueron pacientes, y esos que fueron pacientes, que supieron esperar, fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esa canción, yo invito a la gente, lo que Dios me ha dado gracias para hacer que la gente pueda cantar las canciones conmigo, se las enseñe un poquitito, y gracias a Dios Dios me da gracia para que la gente pueda cantarlo. Y bueno, realmente, esa fue la idea del tema musical, no hablar de lo que fue en el pasado y que no se perdió, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Si Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Él lo va a seguir haciendo hasta que Él los venga a buscar, ¿no? Entonces, por eso esa canción, ¿sí? Para que la gente pueda pedir ser llena del Espíritu Santo, porque dice, a los que creen, en mi nombre ya no fueran demonios, pondrán sus manos a los enfermos y salarán, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, dice la palabra de Dios. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces ese tema musical está pensado, porque la Iglesia es como que se ha enfocado mucho en todo lo que es la prosperidad, en todo lo que es las bondades de Dios, pero se olvida que hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir, y una de las cosas es esa, ser lleno del Espíritu Santo, para que ese poder del Espíritu Santo pueda darme autoridad espiritual, y que yo no tenga que gritar ni nada por el estilo, sino que yo le pueda hablar con el amor de Dios, y como tengo unción del Espíritu Santo, la gente se va a entregar a Cristo, ¿sí? La gente cuando yo le hable va a sentir algo, hay algo en este hombre, hay algo en esta mujer, que es la presencia del Espíritu Santo que le está tocando el corazón, por eso a veces cuando uno le habla a una persona, a la persona se le llenan los ojos de lágrimas, o no quieren dejar de hablar con uno, ¿por qué? Porque hay presencia de Dios, y por eso es ese tema musical, que el Espíritu Santo vuelva a ser como ayer y se manifieste, y se enterrame sobre su Iglesia, y la vista del poder de los altos, para que tengan ese poder que dice la Palabra de Dios, que vamos a recibir cuando venga el Espíritu Santo. Sus canciones tienen un mensaje muy importante, muy exhortador, y eso es importante para usted, Pastor, de predicar en forma de cántico. Claro, sí, justamente allí nos encontramos nosotros con diferentes temas musicales, ¿no? que están encarados justamente para eso. Cada tema musical que he grabado es una predica, ¿sí? Es una predica, yo puedo predicar los 10 temas musicales, los puedo predicar uno por uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es así, ¿sí? Está el tema musical que se llama Yo te redimí, y ese tema musical habla, yo deshice como nubes, tus rebeliones, como niebla, tus pecados, vuélvete a mí. Y es que es tremendo, es una letra y es un texto bíblico cantado, ¿sí? Y es justamente así, se van desarrollando los temas. Hay otro tema musical, si no tienes dónde ir, también le habla al hombre, ¿no? Que si no tienes dónde ir, si has perdido la fe, vuélvete a Dios, ¿no? Bueno, y así uno va desarrollando después los textos bíblicos que tienen que ver con el tema musical. Pero justamente fue la idea de César, porque me invitan a predicar a campañas, y yo siempre, como que el que dirigió coros, dirigió las alabanzas de la iglesia, es como que no se puede olvidar de eso. Entonces yo, por ahí cantaron los músicos, pero yo igualmente canto una canción, casi siempre. Es muy raro que yo no cante una canción antes de predicar. Entonces, bueno, aquí tengo sus temas musicales para cantar, a veces también puedo cantar a cantar algún tema que Dios me dio en gracia en ese momento, y realmente Dios me gusta y toda la gente canta cuando lo hago, gracias a Dios, ¿no? Eso es algo que muchos asombra y me dicen, la verdad que Dios te dio gracia cuando dirigí la alabanza, porque toda la gente canta cuando vos cantas, y si realmente tengo que decir que Dios es bueno y Dios me ha bendecido en esa área también. Muchas felicidades. Si no tienes a dónde ir, lo vamos a estar escuchando un poquito más adelante en el programa. Pero ahora, ¿qué novedades hay para el Ministerio de la Música? Y estoy grabando actualmente el segundo larga duración, sí, ya lo tenemos avanzado al disco, sí, ahí tenemos ritmo plena también, en Costa Rica, en Uruguay se toca ritmo plena, y eso tenemos uno que es el Salmo 138, que lo hacemos a ritmo de plena, y bueno, ya lo estamos cantando en nuestro ministerio y bueno, tiembla, tiembla la iglesia cuando lo canta y lo dejo sonar y empezamos a cantar acá en el tema y ya la iglesia es algo que ya la gente lo tiene metido adentro de su cuerpo, es un tema musical que explota, ¿no? Como dicen ahora, explota el tema musical y gracias a Dios, porque Dios, le pido mucho a Dios que Dios me dé esos temas musicales, que hagan que la gente se pueda gozar en él, que se puedan deleitar en él. O la Biblia dice, deleítate así mismo de Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo digo que a través de la música nos podemos deleitar y Dios obra milagros, prodigios y maravillas. Tengo muchos testimonios de gente que cantando y dirigiendo las alabanzas, y cantando una canción han recibido milagros, ¿no? Como ser sanado de la gastritis, como un brazo que no se movía por años, que no se podía levantar el brazo y de repente venís a mostrarme, mirá, Juan, estaba cantando y dijiste que recibamos milagros a través de la alabanza, y mirá, y levantaba los brazos para arriba y diciendo, mirá, no lo podía hacer, no podía doblar el brazo, yo no lo puedo doblar. Y esas cosas Dios las hace a través de la alabanza, porque la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo creo fervientemente que es así porque lo he visto. He visto gente ser tocada por el Espíritu Santo y cada una sola sin que nadie le haya impuesto la mano, mientras uno está cantando, son tocados y se canten solas. En algún momento estuve en la República Dominicana cantando allí, predicando en una iglesia en Santo Domingo, y también en aquel lugar la gente era tocada por el Espíritu Santo y caían al piso, y no había nadie que lo suscribiera, pero era el Espíritu Santo, y cuando era el Espíritu Santo nadie se lastima, nadie se golpea. Aleluya y todas las glorias para nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que los ministros del Dios Altísimo separen representación del reino de Dios y las manifestaciones de los milagros acontecen. Pastor, ¿cómo se siente cuando usted está en medio de esa alabanza de frente del pueblo de Dios? ¿Cómo se siente? Yo he vivido muchas experiencias tremendas, ¿no? De realmente cantando, instruando las alabanzas. Bueno, he contado recién esa vez que estuve en República Dominicana, fue algo tremendo, me quería vivir en la República Dominicana como la gente alaba a Dios, como la gente se entrega a la alabanza, ¿no? Es maravilloso. Ese día creo que nunca atendé tanto en mi vida, porque empecé a cantar una canción que Dios me había dado para compartir allí, antes de predicar, ¿no? Y ya había cantado algunas canciones, ¿sí? En ese entonces todavía no tenía el disco grabado, pero tenía las canciones de mi amigo dominicano que había dado las pistas, ¿sí? Algunos enganchados, algunos temas también de merengue. Y después le cantaba el tema de David y Abraham. Ese tema que dice, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Jesús de Lázaro. Cuando empezó así, y el púlpito era de madera, entonces lo que sé, como una tumbadora, ¡tum, tum, 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 tum! Y de repente, y de repente los músicos que estaban ahí se prendieron con la tumbadora, con el bajo, con el teclado, ¿y para qué? Empecé a cantar y ya la gente empezó a danzar, a gozarse del Señor. Y después, bueno, yo decía a Meni, ¿a qué monos es? Cuando decimos a Meni, levantamos la mano y cerramos el puño, es que vamos a parar y allá seguían tocando. Entonces empecé a improvisar, a cantar, a enganchar los coros uno tras otro, uno tras otro, a tal punto que mi garganta quedó inflamada. Mire, cualquiera puede hablar, no, pero si uno hace vocalización, pero yo te quiero ver cuando la gente no quiere parar de cantar, y cantan, y cantan, y pero fue algo maravilloso, realmente era la gloria de Dios en ese lugar. Y así nos ha pasado en muchos lugares que hemos cantado, aquí en Argentina, hemos estado en Salte, en Oral también, nos ha pasado lo mismo, nos ha pasado lo mismo aquí en Moreno, en Buenos Aires, sí, también hemos tenido muchas linas de experiencias, sí, de gente que realmente se ha aprendido en la alabanza, nuestro ministerio es, por lo menos de tres, hemos llegado a tener hasta lo menos de casi cuatro horas, donde la gente no se quiere ir, cuando estamos alabando, nos estamos deleitando en el Señor, y es así. Yo siempre voy a decir a la gente que cuando la gente se deleita en Dios, y se deleita en la alabanza de nuestro Dios, suceden cosas maravillosas, por eso hay un coro muy añejo, aquí en Argentina dice, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, poder y liberación, aquí se siente la presencia del Señor, y es así, se mueve, se mueve la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, cuando realmente lo hacemos de gozo y de corazón. Lo felicito, Pastor, siento el regocijo, siento el gozo del Señor, conversando con usted en esta hora, y trayendo todo esto a toda nuestra audiencia, y podemos recibir ese halagador sentir, cuando hablamos del Señor y de todas sus maravillas. Creo que cuando nosotros nos conviletramos en deleitarnos en Dios, en la alabanza de Dios, realmente se manifiestan las cosas espirituales, y aquí estamos hablando yo, en la primera vez que hablamos, en la Ine Enrique, pero para mí estamos en el Espíritu, y eso yo sé que se siente, esto es como yo siempre le digo a la gente, cuando hablamos de corazón a corazón, se siente, por eso la palabra de Dios dice bien claro, de la abundancia del corazón, habla la boca, y eso genera cosas, para bien o para mal. Si tenemos de Dios, vamos a generar cosas de Dios, y la gente que está, la audiencia que está ahí escuchando, tiene que sentir presencia de Dios, porque hay de Dios. Yo estoy convencido que es así, por algo son los ayunos, por algo es la oración, cuando nos busca de Dios, la palabra de Dios dice claramente, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Entonces esas son las cosas, que a veces uno por ahí desconoce, y dice, ¿cómo puede ser que gente que no conocemos, que nunca viste en tu vida, y de repente te escucharon hablar, y sintieron presencia de Dios? Pero justamente es eso, porque la oración no tiene límites, lleva a lugares que uno humanamente no se puede imaginar, pero Dios tiene ese poder, poder sobre todo poder, para impactar y tocar corazones. Pues yo me he regocijado aquí, en Cristo Jesús, hablando de las maravillas de Dios, y cómo Dios usa a sus hijos, cuando sus hijos, pues están apuestos, a donde Dios los envía, y a donde Dios los lleva, para que sea una plataforma, para exhortar en cántico, la palabra de Dios. Los felicito, Pastor. Yo quisiera que en este momento, nos pudiera dar, un mensaje de esperanza. Yo creo que el mejor mensaje de esperanza, es aquel mensaje que a mí me anima, me anima cada día a seguir adelante en el camino, con tormentas, con pruebas, con dificultades, con tiempos de quebranto, también por cada vida de un hijo de Dios, de un sierro de Dios.